Los próximos Juegos Olímpicos en Tokio contarán con un número limitado de asistentes y deportistas para evitar contagios de coronavirus, informó el gobierno de Japón. Esto incluye las ceremonias de apertura y de cierre, considerando también a los paralímpicos. Se realizarán pruebas a todos los atletas, trabajadores del evento y espectadores, y pedirán a los visitantes a no trasladarse a otras zonas de Japón durante su estadía. Los Juegos Olímpicos fueron pospuestos al 23 de julio de 2021, concluirán el 8 de agosto, mientras los paralímpicos se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre.